con las balas, esta un man afuera ahi donde mori no te creo que no le di ni un golpe el doctor esta marcado en el mapa a cazar dinero vengase por favor hay uno, hay uno en prisión, viene desde prisión, cuidado hay uno revivete, revivete no están en el barco hay uno en corto en las plantas bajas de corto posiblemente segundo o primer problemas, problemas están desde arriba viéndome acá abajo esta uno esta simplequita por donde estas? y vos de nadie más en pie soldado sobrevive hasta el mar sigue se nosotó un enemigo 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 bueno le dio esta arriba esta arriba esta arriba cubre 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 no le dio mal conch hijo madre 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 el otro está ah no te cre está ahí justo en la puerta ya se paró calac está parado entra entra no 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 que bien calac que bien calac que bien calac no sé si marqué bien uy acá arriba clackeado no no uno cayó y yo también caí ay el ataque aéreo ahhh muerto yo queriendo ocultarme del ataque me cayó un man en la cara bien necesito parar la sangre uy no te crees arriba arriba ya se botaron dos no tres uy no no te crees no te crees no te crees lo di pero cayó 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 uy con las puestas de chicaremas se rocha con sus maletitas duradas ese darco era maricón no me quiero si no 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 es una etapa jajajaja vamos en tenis el último partido bien otro menos no te creo la de menos bien se les acabo la nuclear jajaja vea aquí hay especialista aquí hay otro especialista oye enserio que les cagamos el de la nuclear jajaja que vaya se les reía durísimo es que imagínate nosotros malitas ahí cagándoles el de la nuclear cogerán el de especialista eso les da todas las ventajas posibles y por haber van a estar comiendo mierda esos menitos yo lo haría que nos vayamos al otro lado jajaja jajaja y nosotros ahí como huevones jajaja no me cubres no me cubres se cogieron el especialista es un arma especial o algo no no como habría el desayuno de gente muerto muerto no le arruinamos la nuclear a esos manes ganamos y con una partida así pero re mala loca hay que aceptar lo que somos somos ratas somos ratas Diego somos ratas somos la más la más sucia y asquerosa clase de las ratas mi panda al menos ahorita rata tuita jajaja 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 y ahí me describimos que no es el que juega sino que tiene un ratón metido en el ano que es el que le mueve el culo jajaja no te proyectes no te proyectes jajaja 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 Tres, yo como las piezas El Darko y yo somos la pieza aquí Yo tengo menos redes pliegues Es por uno, hijoputa Gran diferencia, asqueroso Yo tengo menos redes pliegues